¡Hola! Soy Luis Noveira Serrano, Presidente de la European Bougain Society. Me encuentro aquí, en junio de 2012, en casa de mis maestros, Sidosi Jordan y Sidosi Juliana, para presentaros a todos vosotros lo que va a ser la nueva serie de documentales que va a producir la European Bougain Society, que se llamará Impresiones. En estos documentales, que van a ser narrados por mi persona, y que vamos a encontrar imágenes producidas por toda la escuela, interesantes sensaciones, interesantes informaciones que pueden enriquecer a todos vosotros que sois seguidores y a muchos otros que podéis llegar, por primera vez, a ver estos documentales, a ver estos vídeos. Confío que a través de nuestro canal de Youtube encontréis informaciones, descubrimientos y impresiones que os puedan facilitar lo que va a ser un descubrimiento o una profundización de lo que es el conocimiento al respecto de las artes clásicas y, en particular, nuestra escuela, Katsenoriwogawa. Muchas gracias. Hōjōjutsu. El empleo de la cuerda, de forma general, tiene protagonismo en innumerables épocas de Japón y, naturalmente, su utilización recorrió las eventuales necesidades de lo cotidiano, tal como ser utilizada como arma. Desde este punto de vista, podemos destacar Shibatsugami, utilizada para atar caballos, Torinawa, para transportar prisioneros, Kosinawa, una cuerda que el samurái llevaba a la cintura sobre la armadura, etc. Podemos afirmar que, en el periodo Tokugawa, la policía feudal desarrolló sofisticados procedimientos de apersamiento con cuerdas, realizando distintos métodos de atar. Estos se conocen como Hōjōjutsu. La palabra Hōjō está formada por los kanji Hō, que también se denomina Tori, y significa capturar, apresar, y Yō, que también se pronuncia Nawa, y significa cuerda. La palabra Jutsu significa arte, habilidad. Podemos decir que las técnicas utilizadas como arma y estrategias de guerra se desarrollaron por la necesidad de transportar prisioneros, siendo posteriormente detalladas y estudiadas por diversos ríos, a partir del siglo XVI. La principal razón de atar a alguien venía dada de la necesidad de apresar, mantener vivo o impedir la fuga de un determinado individuo, tal como ocurría en el periodo feudal en Japón, cuando el enemigo era capturado para que proporcionara informaciones o para ser utilizado para canjearlo por alguien importante que estuviera bajo el dominio del adversario. Existen varias otras razones para que se utilizara el Hōjōjutsu. Una de ellas era sujetar un prisionero al ser presentado a alguna autoridad, en un eventual juicio por crímenes cometidos. Así, los japoneses se destacan por haber desarrollado un sofisticado sistema de utilización de la cuerda para atar personas. El Hōjōjutsu fue incorporado al conocimiento marcial del Bushi y usado principalmente en la sangrieta Sengoku Jidai, periodo Sengoku del país en guerra. La clase inferior de los oficiales, llamada Okapiki, aprendía formas básicas de Hōjōjutsu bajo la supervisión de los oficiales de la clase samurai. La tarea de atar un prisionero o sospechoso estaba relegada a las categorías inferiores. Con la restauración Meiji, en 1887, el Hōjōjutsu cayó en desuso. Es importante observar que los prisioneros eran atados de una forma determinada, la cual indicaba su categoría social. Cada método de atar indicaba la posición social que el prisionero ocupaba y el crimen que había cometido. En el Hōjōjutsu hay técnicas especiales para personas con brazos fuertes o capaces de deshacer los nudos. De tal modo, que en estas técnicas especiales y singulares, además del conjunto convencional de las formas aplicadas, cuanto más se movía la persona atada, más se estrangulaba. Por lo general, las cuerdas estaban hechas de lino, seda o cáñamo. En el periodo Edo, las cuerdas de colores indicaban el crimen y el estatus de la persona. Por ejemplo, la cuerda blanca se usaba para crímenes menores, mientras que la cuerda azul se usaba para crímenes graves. Si la persona era alguien importante, se usaba la cuerda violeta. Si era de clase baja, se usaba una cuerda negra. Durante este periodo, ser atado con una cuerda que pasaba por el cuello era suminamente humillante. Algunos lo consideraban peor que la muerte. Uno de los métodos de capturar a un prisionero consistía en lanzar una especie de gancho que derribaba al adversario, el cual era entonces atado en una intrincada red de cuerda que le paralizaba completamente. Como citamos anteriormente, en la sociedad japonesa, los diferentes niveles sociales establecían la clase social de la época, y dependiendo del nivel y sexo, se diferenciaban en su forma de ser apresados y conducidos, estableciendo una particularidad para cada individuo. Lógicamente, en esta época, el manejo de determinadas armas también determinaba el estatus militar, lo que en cierta forma estableció el motivo por el cual los soldados de menor estatus fueron responsables por el apresamiento y detención de los prisioneros. A pesar de tener un bajo estatus dentro del militarismo de la época, sus formas de atear a los prisioneros siguiendo detallados códigos era muy importante y podrían constituir un camino para su progreso dentro del estamento militar, especialmente si el prisionero en cuestión fuera de un nivel superior, incluso las clases más altas utilizaban diferentes formas de lazos y nudos, ya que veían en esto una forma segura de controlar a sus adversarios y conducirles como prisioneros. De acuerdo con algunos textos, diversos samurái expertos en el manejo de la cuerda desarrollaron técnicas utilizando el sageo, cuerda de la salla, lo cual es la vaina de la katana, siendo después conocidas como sageo jutsu. Según algunos maestros, existían algunas reglas empleadas en el hojo jutsu. Primera, no permitir que el prisionero se deslice de sus límites. Segunda, no causar daño físico ni mental. Tercera, no permitir que los demás vean las técnicas. Y cuarta, que los resultados sean agradables a la vista. Los Tor y Mono fueron otros oficiales encargados de realizar las tareas de apresamiento y transporte de prisioneros. Estos grupos estaban formados por un mínimo de cuatro oficiales. En el momento de las operaciones, uno de ellos realizaba las técnicas y los demás rodeaban al prisionero, tomando el control pasivo de la situación. De esta forma, las técnicas se podían ocultar de la mirada de los criminales y de la gente común. La velocidad de los oficiales para realizar el apresamiento y las técnicas era fundamental para el momento de la acción. Por tal motivo, entrenaban hora tras hora para alcanzar una técnica rápida y efectiva. Las cuerdas utilizadas para el entrenamiento eran de seda, mientras que las de apresamiento eran de otro material específico, distinto para cada riu. Por más que la forma empleada tuviera innumerables vueltas, una parte se dejaba para la conducción y transporte. Por otro lado, sabían que también era eso lo que mantenía al prisionero controlado. De ahí surgiría el nombre con el que hoy conocemos este arte, Hōjōjutsu. Una forma que permitiría al prisionero ser transportado de una región a otra, para ser entregado a otros oficiales. Cada clan y cada región tenían formas determinadas de este arte. Existían diferentes tipos de formas de apresar, atar o estrangular a un adversario. Así como diferentes formas de combinar cuerdas con armas, lo que se denominó Nawa Jutsu. De manera general, se pueden clasificar estas artes de la cuerda en Torinawa, aproximadamente de 3 metros de longitud. Hayanawa, cuerda rápida, empleada en dos situaciones. Cuando la técnica utilizada proporciona una velocidad superior, o cuando la cuerda utilizada es poco larga, utilizada solamente para apresamientos rápidos. Yakubuchi, cuerda en forma de lazo. Torihimo, cuerda en forma de 8. Sageo, cuerda o cordón de la vaina de la espada. Kaginawa, cuerda con un gancho en la extremidad. Claro está, que al igual que las demás artes que evolucionaron, cada escuela poseía tamaños, colores y formas diferentes de conducir y amordazar a cada prisionero. Así, las escuelas que aún conservan sus técnicas, las ejecutan en forma de seite y gata. Y después de un determinado nivel, en formas libres. Intentando revivir un momento de apresamiento, simulando una forma real. A pesar de las muchas formas de utilización de la cuerda, hay que resaltar que es de vital importancia saber diferenciar bien sus cualidades. Al igual que la diferencia existente entre Hojujutsu y Shibari. En el siglo XV, Japón ya estaba inmerso en constantes conflictos y guerras frente a una era de dictadura e imposición militar. Antes incluso de este periodo, ya existían distintas formas de retener al enemigo con cuerdas y aparatos utilizados como herramientas para el apresamiento. De forma general, algunas de las técnicas empleadas estaban fuertemente ritualizadas y en muchos casos tenían como objeto inmovilizar y apresar a un enemigo samurai en el campo de batalla. Posteriormente, un código punitivo de 1542 reguló el uso de cuerdas en torturas y apresamientos de enemigos y criminales. Existían cuatro formas básicas que incluían la humillación y la incomodidad, e incluso la tortura para los prisioneros. Estas penas desaparecieron con el reinado de Tokugawa. En el periodo Edo, se desarrolló una forma determinada de arte de guerra denominada Hombaku Jutsu, que especificaba con intensa maestría las formas de mantener presos a los enemigos y criminales por medio de cuerdas. La precisión de sus formas era específica para las distintas familias y regiones que tenían por costumbre exponer en la plaza pública al prisionero atado e inmovilizado. Los espectadores podían observar tranquilamente las formas de ligaduras y tipos de cuerdas, deduciendo así la clase social o incluso el crimen cometido por tal individuo. Hay quienes dicen que en determinados casos era posible saber su edad y profesión. El Hōju Jutsu no era utilizado para mantener al enemigo atado a un árbol, poste o artefacto que le mantuviera en esa posición durante horas o días. Quizás ahí radica una importante diferencia entre ambas formas. Shibari, que en japonés significa amarrar, atar, prender, determina ya un estado de apresamiento del enemigo en una posición que imposibilita su fuga. Inventado como una técnica de sutil apresamiento, aunque considerada en su otro aspecto como una codificada forma de tortura y retención de prisioneros, ésta solo podía ser ejecutada y demostrada por un guerrero samurai. El camino de la práctica del Shibari se construía por etapas, con una considerable atención al tiempo. Primero se inmovilizaba el tronco, después las nalgas y vientre, y finalmente el cuerpo en su conjunto. Ciertamente, para los estudiosos del Hōju Jutsu es el único precursor de esta práctica. Durante siglos, la policía japonesa, en este caso la clase más baja del estamento samurai, utilizaron estas técnicas secretas como artefacto de trabajo, despertando el interés de los señores de la guerra. No permitían que nadie asistiera a su ejecución en el momento en que ataban a los criminales. Para el Hōjō Jutsu, distinto al Shibari, debían seguir tres normas imprescindibles en el momento de realizar las técnicas de apresamiento. Primero, el prisionero no podría sufrir daños permanentes. Segundo, el prisionero no podría huir. Tercero, nadie que no fuera de la clase samurai podría presenciar el proceso. Ya al final del periodo Edo, aparecen los primeros documentos sobre el Shibari. Muchos de las formas documentadas muestran las torturas en campos de guerra. El castillo de Matsumotoa parece ser la referencia para poder probar la existencia de los primeros dibujos indicando los pasos del Shibari como técnica marcial y de tortura, incluso una práctica de refinada sensualidad. La documentación sobre el Shibari japonés anterior a ese momento es muy escasa, aunque mencionada en la literatura popular. Después del choque colectivo que supuso perder la guerra y lo que ella representaba para Japón, se inicia una mentalidad de reconstrucción de las tradiciones históricas japonesas. A partir de los años 60, el Shibari obtuvo en Japón un periodo de esplendor. Grandes maestros de diferentes escuelas que realizaban exhibiciones en teatros y salas, disfrutaban de una altísima consideración social y contaban con gran número de admiradores que deseaban ser sudorei, sumisos o esclavos, considerándose honrados al someterse a los magníficos nudos realizados por los maestros del Shibari. Para el Shibari, los japoneses más tradicionales utilizan cuerdas de arroz por su rugosidad, aunque también pueden utilizar cuerdas de algodón de 8 a 12 milímetros de diámetro, que miden entre 6 y 15 metros. Entre las artes de la cuerda se utilizan varios tipos de nudos, con finalidades que van desde apretar, estrangular o atar un prisionero a otro. El caseno-ryu Ogawa-ha, Bugei, Ogawa-ryu, tiene el hojo-jutsu en su currículum, al igual que otras escuelas que también desarrollaron esa modalidad, como Fujiwara-ryu, Chokuyi-goden-ryu, Sekiyuchi-shin-shin-ryu y muchas otras. Hoy día, pocos son los maestros que dominan el hojo-jutsu tradicional. En la actualidad, la policía japonesa aún sigue practicando técnicas de tai-ho-jutsu, que incorporan formas de antiguas técnicas con cuerdas para apresamientos.